Desde el abismo del tiempo, matanza danza, de medallo por el mundo, líricos de coli Vuelve la voz grabada por el espíritu, que no le importa aplastar las metas que aspires tú Ni siquiera me molesta dar autógrafos, ni que en tus conciertos, me entrevisten camarógrafos Somos la matanza del abismo del tiempo, superando fracasos, de los que te venías riendo Ven, critica, analiza y respete para que aprenda, salió el compacto que sin pagar lo publica la red y la prensa Cuando el universo se entere de lo que canta matanza, estaremos salvos, con respuestas a adivinanzas No soy el mismo de ahora, no soy el mismo de antes, no soy el que anda diciendo que me robaron los Nandes Ahora solo intento darle un viaje a la tierra, porque el planeta está en peligro y la galaxia nos grita guerra Jesús te explica a mi ignorancia, sabiduría y a mi pacto como hiciste en la constancia de los días Te enseñaré con calma, sin estar ofendido, te guiaré el camino al cielo después de ser reprendido Cuando las manos humanas me quieran mostrar la muerte que me lleve a sus familiares que más quieren Y si mi petición es malvada y no es permitida, quiero suplantar su cuerpo cuando su alma esté dormida Y en la mañana que se despierta y con su libre albedrío tendrá la memoria espiritual de Rubén Darío Ahora que sus impulsos no son obvios ni propios, las bacterias del agua que tome las convertirá en microbios Pagarás el mal que pagué, olvidaré y perdonaré y aceptaré la guía total de Jesús de Nazaret ¿Sabes acaso tú el concepto de la vida? Escucha mi opinión, hazlo sin hipocresía Noctámbulo, ya iré por si no me conocías, quisiera tener dinero y usarlo en filantropía Perdido en el tiempo, no tengo cronología, derrotemos la ignorancia buscando tecnología La meta no es dinero o es saber vivir la vida, rodigar amor, hacerlo sin ironias como lo hace lo que estudia La teología, ciencia que trata de Dios, la fe del ser hacia el Mesías La cosmoenergía y bien oculto aquel fragmento, el regreso a casa para el perdido en el cuento La pesadilla para el que está muy contento, la fuerza en bruto para el que está sin aliento La vida es ilusoria si no tienes talento, lo que ayer era florido, hoy no hay nada con el tiempo Matanza, danza, para donde es que vamos, una fusión con el quendro del pantano En esclavitud y de yo quedamos sanos, cuídate, cuídate, cuídate de estos sudanos Masacre ilimitada cuando mafiada la orden, dejen vivos los rehenes, sus vidas no las corten Los huesos duros permanezcan en el fondo del pantano, el mal los fortalezca, escuchen al satano Mujeres al servicio, gracias al dinero hurtado, su cuerpo a disposición Por mi ha sido comprado, buen talento, gans, te hostiga Persigue al audible, atraído por incienso de la lírica infalible Deben oír las voces de claves predestinadas, cuáles son las personas que serán asesinadas La ley ya fue escrita, no puede ser abolida, el que no participe, marcado será por vida Subtraigan uno a uno del cardio los vitales, dinero es lo que hay para comprar fiscales El alma fue pedida por el amo supremo, no rendiré honores a los hombres, no les temo Fomento las rupturas en los huesos débiles, el parche de mafiosos mantenemos hábiles No existen estructuras para que la liebre escape, cuando piense hacerlo mi fierrito apretaré Después de varios actos cuerpos desaparecen, arrójelos al río mientras la corriente crece Inmerso en la rima, sumergido en los plones, navegando un inmenso mar Cargado de ilusiones donde no encuentro el rumbo que tomar Olvido problemas al micrófono tocar, libro cadenas por medio del canto Con mi mente motivada a mucho levanto, siempre al tacto, captando el movimiento a seguir En cada recto te vienes ilícitos para conseguir Techo alimento para y algo más para vivir Continuar con matanza, danza el plan de sí hasta morir Brillar como amba en el abismo del tiempo Dominar con mi clan el campo del rap en todo aspecto Luchar despierto, sin desfallecer en homenaje Al amigo que no está por culpa del muelonaje Asesinato no, mi calle no quiere Mirar mi cuerpo tirado por la muerte Acostumbra su llegada, así siempre de repente Sin conocerla le teme mucha gente Del cielo nos cuida el todopoderoso Y le agradezco cuando nos llena de gozo Y no tengo que explicarte a ti lo que yo viví Caminando en el averno a darte ánimo volví El cantar como el pensar te hace reflexionar Matanza, danza, vuelto a ayudarte a superar Matanza, danza, danza, maldecir Oh, 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 maldecir Uh, humo, vuelo, olor a grif Na, 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 na